En este escenario actual de transformación de los negocios, donde mucho se habla de la disrupción en distintas industrias, queremos abordar cuál es el impacto que tiene en la infraestructura tecnológica de una organización y más específicamente en el centro de datos. El centro de datos tradicional requería una cierta cadencia de reposición de la infraestructura de planeamiento a largo plazo, donde las aplicaciones que iban surgiendo a través de los distintos ritmos de negocio necesitaban de una planificación de largo plazo. Ahora bien, como mencionamos, el mundo hoy está funcionando a una velocidad mayor y de alguna manera el encargado del centro de datos se ve atiborrado por las exigencias de salir a producción cada vez más rápido. Cada vez más el área de negocio nos está pidiendo nuevos emprendimientos, nuevas líneas de negocio, nuevos productos y servicios y la infraestructura tradicional no llega a responder a estos desafíos. Lo que hemos visto afortunadamente es que la tecnología está avanzando también muy rápidamente. Vemos en la infraestructura convergente, donde ya no un proyecto encaraba servidores, almacenamiento, redes por lados separados, sino que la infraestructura es diseñada ya, prediseñada en su conjunto, y que nos permite esta infraestructura convergente, permite realmente tener, ya no proyectos que duren años, sino meses o incluso días. Y yendo más allá y para otro tipo de aplicaciones modernas de nueva generación, están surgiendo las aplicaciones hiperconvergentes. Esta infraestructura hiperconvergente, basada en hardware comoditizado, nos permite ser aún más flexibles. E incluso las organizaciones están viendo que pueden apalancar la innovación utilizando infraestructura de otros, alojada tal vez en un centro de datos de terceros, que nos brinda un servicio, e incluso en la cloud pública. Esta transformación de cómo pienso mi infraestructura, ya no solo interna o externamente, sino como un todo, es una de las claves que notamos para poder hacer frente a estos grandes desafíos que nos presenta el ambiente dinámico de negocios de hoy. Ahora bien, ¿esto quiere decir que no hay más innovación en el hardware? Por supuesto que no. Esto quiere decir que ya el hardware tradicional va a dejar de existir, tampoco. Lo que quiere decir es que debo poner al negocio primero, debo pensar primero en cuáles productos y servicios voy a lanzar y a partir de ahí diagramar mi infraestructura. La buena noticia es que hoy la oferta de arquitecturas lo hace posible. El desafío es que cada uno de ustedes encare proyectos pensando en el negocio primero, poniendo a la solución primero y después resolviendo con la infraestructura adecuada.